Alguien como tú, que me quiera Alguien como tú, que me quiera Alguien como tú, la que siempre he esperado yo Alguien como tú Alguien como tú Alguien como tú Eres fuego en mi piel Leño que arde desde que es amor Tienes el beso más fiel del planeta Rodándome el corazón que se muere de amor Alguien como tú, que me quiera Alguien como tú, que me quiera Alguien como tú La que siempre he esperado yo Alguien como tú Compañera Alguien como tú Sin barrera Alguien como tú Alguien como tú Feliz adiós Nada tenía hasta ayer Solo sombras en la pared Nada tenía entre el cielo y la arena Siento que todo cambió Siento que todo cambió Llega a mi mundo el amor Creo que el viento sopló finalmente Alguien como tú 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 Que me quiera Alguien como tú Alguien como tú Que me quiera Alguien como tú Alguien como tú La que siempre he esperado yo Alguien como tú Alguien como tú La que nunca te sabrás Alguien como tú 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Suave. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No sé qué está pasando Que todo está al revés Que tú ya no me besas Tal como ayer Que anoche en la playa No me dejaste amarte Algo entre nosotros nos va bien No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No busques más disculpas No siento tus caricias Ya no eres la misma Que yo amé Te veo tan distante Te siento tan distinta Pues hay dentro de ti Otra mujer No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? Ay, ya no sé Ya no sé Ya no sé ¿Qué va a pasar? Ya no sé Ya no sé Ya no sé ¿Qué voy a hacer? Ya no sé Ya no sé Ya no sé ¿Qué va a pasar? Ya no sé La noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No sé qué está pasando, que todo está al revés Pero ya no lucho, ¿cómo ves? Ayer no te importaba, amar bajo la lluvia Hoy no te divierte, ya lo sé No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, playa No culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No, no. No, no, no. No, 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 no No culpes a la No culpes a la ¿Será que no me amas? No, no, no Noche Vaya Lluvia Amas No culpes a la No culpes a la ¿Será que no me amas? No 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 Les No 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 Les Lluvia Lluvia Amas Lluvia 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 ¡Ahhh! ¡Qué alegría! Todo comenzó muy bien Me amaba, yo era su rey Pero el sueño fue muy corto Y hoy me estoy volviendo loco No sé qué pasaría Cambiar mi forma de ser Pretender una y otra vez Y las noches son amargas Cienciosas y muy largas Es una pesadilla Lo solar en el mar Es todo lo que quiero ahora No entiendo más Es sonreír y ver las olas Siempre discutimos Y muy poco nos reímos Ya no puedo continuar con este amor Responde con un después Si digo abrázame Si digo abrázame Con este amor Estoy herido Por haber amado ¿A quién le importe? ¿A quién le importe? ¿A quién le importe? Sigo y todo el vacío Esto me se ha prometido ¿A quién le importe? 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 ¿Qué es el año? ¿Qué es el año? Borro Que alegría What a joy 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 Fotografías y cartas de amor Sobre la mesa, cien mil recuerdos de nosotros dos En mi cabeza, calma el dolor de mi corazón No olvido lo pasado, sabes que te amo solo Baby, se acaba mi vida si no Baby, regresa mi mundo, mi sol Ven por favor, vuélveme a amar El horizonte se tiñe de gris En primavera, la medianoche se vuelve a vestir Si luna llena, la oscuridad y la desolación se apropian de mi vida No hay otra salida, solo vuelve Se acaba mi vida si no vuelve Regresa mi mundo, mi sol Ven por favor, vuélveme a amar Calma el dolor de mi corazón No olvido lo pasado, sabes que te amo solo Si no vuelve, se acaba mi vida si no Baby, regresa mi mundo, mi sol Ven por favor, vuélveme a amar Extraño tus besos Vuelveme a amar Una rosada y 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 una Vuelve mi amor Abre las puertas de nuevo Recuerda aquellos momentos Llenos de pasión Llenos de emoción Regresa amor te amo tanto Mi corazón vive en llanto Vuelve por favor Quítame el dolor Vuelve 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 y volar, inventando deseos, y en lugar del olvido final, el amor está en desigual, nadie manda en el corazón, es ternura, es desilusión, placer, dolor, todo me hace ser amor, te propongo esta noche, al amor darle oportunidad, por olvidar lo pasado, entre luces y música bailar, hoy es noche de luna, lleno y vuelo amor, y que dejara hablar al corazón, el amor esta noche, cuerpo a cuerpo besarnos y volar, y inventando deseos, y en lugar del olvido final, hoy es noche de luna, lleno y duele amor, y en lugar del olvido final, hoy es noche de luna, lleno y duele amor, y que dejara hablar al corazón, y en lugar del olvido final, hoy es noche de luna, lleno y duele amor, y que dejara hablar al corazón, te propongo, te propongo esta noche, te propongo esta noche, te propongo esta noche, en lugar del olvido final, Imagíname, que hoy es noche de luna, ya no hay buen amor Siempre debes tocar, que ya dejara hablar al corazón Déjate llegar, vamos a volar Déjate llegar, vamos a volar Hoy es noche de luna, ya no hay buen amor Siempre debes tocar, que ya dejara hablar al corazón Te propongo, te propongo esta noche Te propongo, te propongo esta noche Y en lugar del olvido, al fin y al mar Y hoy es noche de luna, ya no hay buen amor Siempre debes tocar, que ya dejara hablar al corazón Te propongo, te propongo esta noche Déjate llegar, vamos a volar Te propongo, te propongo esta noche 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 Hoy es noche de luna, ya no hay buen amor Siempre debes tocar, que ya dejara hablar al corazón Porque tú me das Te propongo esta noche Te propongo esta noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!